Uno a uno fueron llegando los ministros al palacio. Ha venido completo, con carpeta y todo. Ahí quiero ver qué tiene la carpeta. Muestra en corto. Para dar el examen. Examen para ver si cumple los requisitos para ingresar en la famosa terna vicepresidencial. ¿Qué trae? Los deberes. ¿La hoja de vida? No, los deberes. Ah, los deberes, ya. Los deberes. ¿No trae la hoja de vida ahí para meter para la vicepresidencia? Ya está, ya está. ¿Ya está? ¿Zape quién? No sé, pero ya está. Y si por ahí no nos querían zapear, otros con en corto no querían ni hablar. ¿Cómo está, Humberto? ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo le va? No me dejas hacer mi trabajo. Buenas, ¿cómo le va? ¿Listo para la presidencia? Gracias, gracias, gracias. ¿Sabe ya quién va a ser vicepresidente? Pero viene completo, sí, ya está con los guantes. A ver, chequese la pinta. Muestra, muestra esa pinta. El maletín viene aquí ya con la carpeta para dejar para ocupar la vicepresidencia. No, no, no. Una mujer, una mujer siempre una mujer. Y es que ese es el rumrum. Una mujer sería la que ocuparía el puestito vicepresidencial. Las mujeres siempre mandan. ¿Usted ya trajo la carpetita lista con la mejor foto de Gnarnet? No es necesario. O sea... ¿Cuál edades debe tener? Creo que hay una gran responsabilidad con el país, los requisitos... Que nos pare bol en corto. No siempre. Bueno, hasta que por ahí llegó una de las más opcionadas. ¿Con en corto cómo se va a portar? Muy bien. Siempre que se porten bien conmigo. Eso ni lo dude. Y tampoco podemos dudar que uno de los rumores es que alguna de estas tres ministras sería la que ocupe el carguito vicepresidencial. Salude como reina. No, pues que yo reimita no soy. Oh. Yo soy una amazona. Los amazonas tenemos una lanza. Les voy a cantar una canción. Quien ocupará el puestito, falta esperar la famosa terna oficial. Ale Boada en corto.